¿Cómo se está portando contigo la salud? Bueno, yo te veo estupendo, pero se está portando bien. Yo, fenomenal, estoy... Una pasada. ¿A tope? Hombre, una pasada. ¿Sí? Sí. O sea, después del trasplante de hígado... 15 años ya. ¿Llevas 15? 15. ¿Y notas que tienes más energía física o es la actitud lo que a ti te hace estar tan activo? Tengo más energía y la actitud también tengo más actitud. O sea, lo que me gusta se nota mucho más. Y además, disfruto más de las cosas. Disfruto muchísimo. Y ver disfrutar al público ya es... Te da la vida. Es la más. Te da la vida. Eres un gran... Bueno, es que generas tanta tensión que ahora hay una cosa que está... Las redes sociales están haciendo muchas cosas, algunas buenas y otras malas. Y hay una que ahora se hace mucho y el disgusto se lo dan a muchos, pero a ti te lo han dado desde hace mucho tiempo. A ti te han dado por muerto unas cuantas veces, ¿no? Eso de agradable tiene poco, ¿no? Poco. Pero es así. Pero... Es así. Eso no se puede llevar bien. O sea, es un disgustazo... Fíjate, la primera... Yo me acuerdo siempre de las cosas de la primera vez, ¿no? La primera vez, yo estaba cantando en Faro, en Portugal. Había inaugurado un hotel, estaba el presidente y todas estas cosas. Bueno. Y mi madre estaba en Madrid. O sea, nosotros vivíamos ya en Madrid. Y yo, no había avión para... Porque yo terminé a las dos de la mañana de cantar. Y le dije al chofer, lléveme al aeropuerto. Y me dijo, no, no, lléveme a Madrid. Porque estábamos a cinco horas o seis horas. Lléveme a Madrid que le voy a pegar una sorpresa a mi madre. Y cuando yo entré por mi casa, estaban diciendo en televisión, en las noticias, víctima de un infarto, falleció anoche Rafael. Y mi madre, que estaba guisando para mí, se volvió. Y yo digo, no les hagas caso, mamá. Eres el mejor. Eres el mejor.